Bueno, hemos tenido la suerte de que para la última sesión de este maratón presupuestario nos hayan tocado algunos de los ministros más dialogantes del Gobierno y con los que más gusto da discutir de cuestiones políticas, entre ellos, en fin, la ministra del Fomento. Y, ciertamente, lo que le ha tocado es una labor sumamente difícil, estamos completamente de acuerdo en que es dificilísimo encajar la necesidad de cumplir el objetivo de decisión público que se ha marcado el Gobierno, las exigencias de nuestros socios europeos al respecto y, a la vez, el mantener algo que es fundamental para un ministerio como Fomento, que es la inversión pública de cara a la reactivación de la economía. Por eso, en este caso, nuestro grupo ha presentado pocas enmiendas, aunque creemos que son importantes y a continuación pasaría a explicarlas, pero sobre todo porque realmente somos conscientes, y creo que hay que transmitirlo así, de que tras una temporada de larguísima duración en que la inversión en infraestructuras se ha caracterizado por el disparate, la alcaldada, el bienvenido Mr. Marshall y otro tipo de modelos de necesaria superación, pues ya era hora de que, al menos, haya un compromiso político y esperamos que se cumpla y, desde luego, vamos a vigilar para que sea así, de un cambio básico y fundamental en la política de inversión en infraestructuras, para que pase de ser presidio por el clientelismo y el interés electoral a corto plazo por una visión de Estado que, en este caso, por lo que estamos hablando, tiene que ser una visión de territorio. Insisto, de territorio y no de territorios, no de suma, no de puzzle autonómico municipal, como, por desgracia, ha ocurrido hasta ahora, porque hasta que no recuperemos una visión de conjunto de qué territorio tenemos y cómo lo intercomunicamos y qué inversiones hay que hacer, pues seguiremos teniendo superpuertos que no hacen falta y que son insostenibles, como los que se han iniciado, aeropuertos vacíos, carreteras de durosa rentabilidad con o sin peajes, mientras en otros sitios faltan carreteras, los puertos no tienen la dimensión adecuada o el transporte ferroviario no tiene tampoco o no responde a los requisitos económicos y sociales que debería responder. A continuación, voy a referir un poco más a la que es, seguramente, nuestra mayor divergencia con la política del ministerio, que tiene que ver, precisamente, con las inversiones de tipo ferroviario. Pero sí creo que hay que subrayar, y este es el momento para hacerlo, que no solamente el Gobierno del Estado o los gobiernos anteriores han cometido errores en materia de inversiones en infraestructuras, sino que esto ha sido la característica común y práctica de la totalidad de las comunidades autónomas, practicantes sin excepción, y de muchísimos ayuntamientos, los cuales nos han llevado, precisamente, en gran parte, al déficit abusivo que ahora padecemos con tan graves consecuencias. Es decir, no solamente, por lo tanto, han sido los gobiernos del Partido Socialista los que han cometido este tipo de errores, sino la totalidad de los partidos que realmente han tenido la Administración autonómica y local en sus manos. Y no creo que haga falta extenderse ejemplos, porque todos los conocemos de sobra. Así que, dicho esto, lo que queríamos también señalar en este largo y tedioso y redundante debate, aprovecho también para decir por encargo de mi grupo que creo que, ahora que estamos pocos y, por lo tanto, nos podemos escuchar un rato, sería urgente realmente abordar una reforma de este debate de presupuestos, porque, francamente, un debate político que no despierte interés público y no llega a la gente porque es redundante y, por lo tanto, los medios, y hasta nosotros mismos estamos cansados de repetir argumentos, es un debate poco práctico y, por lo tanto, poco político. De manera que espero que no sea la mala conciencia la que nos obliga a estar 15 horas seguidas aquí metidos para que todo el mundo vea cómo somos capaces de autoflagelarnos y desarrollemos un sistema más racional de discusión. Y, dicho esto, y esperando que esto se resuelva por quien tiene la competencia para hacerlo, quería decir que nuestras enmiendas van, sobre todo, en tres direcciones. Por una parte, creemos que es importante potenciar en el campo de la vivienda, aun sabiendo que el Estado tiene en esto competencias prácticamente marginales, lo que es un modelo interesante alternativo al tipo de construcción que hemos tenido hasta ahora. La construcción es un sector que hay que potenciar también, no convertirlo en un sector demonizado, pero, orientándolo, pensamos hacia la rehabilitación y remodelación de cascos antiguos, de barrios degradados de ciudades, etcétera, y de recuperación en general de rehabilitación de viviendas y de instalaciones públicas ya existentes. Hemos presentado, por eso, una serie de enmiendas que van en esta dirección. A continuación, también creemos que es importante que en carreteras, conociendo y sabiendo la situación de servicios del capital y de deudas acumuladas en este presupuesto, que, sin embargo, se dedique más atención a la reparación y no tanto, aunque esto no sea, en este caso, de este capítulo presupuestario, a campañas de prevención que realmente tienen maldita la gracia si se refieren a carreteras que se degradan por un insuficiente mantenimiento, que debería de ser el objetivo importante en este caso. Y también a mantener los proyectos de I más D más I que tienen que ver con transporte e infraestructuras. Este, como hemos dicho, es un mal generalizado de estos presupuestos y, aunque es verdad que en Fomento no encontramos las tropelías muy graves que, en nuestra opinión, se han perpetrado en educación, sanidad e I más D, sobre todo, pues, sin embargo, pensamos que precisamente por eso sería importante conservar, en la medida de lo posible, aquellas inversiones de I más D sectoriales que aparecen en otros capítulos. En fin, no nos han aceptado tampoco ustedes estas enmiendas, pero insisto en que, desde luego, vamos a insistir nosotros también, por nuestra parte, en mantener la importancia de estos objetivos que son políticos. Y ya para finalizar, les quería transmitir, e insisto también en esta discusión, consideramos que es un error estratégico insistir tanto en la prioridad de la red de AVE. La red del AVE, también se lo oía la ministra cuando compareció, parece que tiene el Gobierno la teoría de que es fundamental para articular el país. Ayer se lo oímos también al señor Macía, que decía que era lo mismo importantísimo para articular el país los traductores del Senado. Miren, a un país lo que le articula es la sociedad, la economía y la constitución política. Desde luego, las infraestructuras son importantes, pero no van a sustituir los trenes AVE, la falta de articulación del Estado de las autonomías. Por lo tanto, seamos realistas. Compartimos la crítica que otros grupos hacen también de que habría que priorizar las inversiones en ferrocarriles de medio recorrido, porque estamos, de hecho, creando una doble red ferroviaria, una de lujo subvencionada por el Estado, muy costosa, que además no se ha diseñado bien, puesto que en muchos casos es ferrocarril de alta velocidad exclusivamente para pasajeros, lo cual es un disparate económico, y que además ha expulsado por su costo a los usuarios de renta media y baja, de familias numerosas, etcétera. En una situación de crisis como la actual, esto es todavía más sangrante. El Estado va a estar subvencionando a pasajeros de alto nivel adquisitivo el que puedan viajar en AVE mientras los pasajeros o los usuarios que no pueden acceder a los AVE se encuentran con que los trenes antiguos que hacen esos recorridos han sido retirados o han empeorado sus prestaciones. Y por eso pensamos que sería mucho más importante una política ferroviaria encaminada, primero, a aumentar el porcentaje de transporte de mercancías ferroviarias, que en España es sencillamente marginal y despreciable, con un alto costo en carreteras y su mantenimiento, y también, justamente, a dar un servicio social. No podemos tener dos países superpuestos, uno comunicado por AVE a precios no competitivos y que necesitan una inversión en forma de mantenimiento y de subvenciones constantes muy costosa, y otro que está comunicado, mejor dicho, aislado, porque carece de las conexiones ferroviarias suficientes para acercarse a ciudades que están relativamente cerca y deberían ser de fácil acceso. Bien, dicho esto, que seguiremos existiendo durante toda la legislatura y esperamos llegar a convencerles, y si no, quizás sea la crisis, por desgracia, en la que les convenzco a ustedes, pues muchas gracias. Estas son nuestras enmiendas.